Oiste, a protestar a tu casa, eh Te echamos del equipo, eh Me da igual, lo voy a incorporar Ah, bueno Segunda parte, lo vendo con la bañada de tacalada Preparados, listos, ya Corre, por tu vida ¡Coño, vamos! ¡Recargando! ¡Ay, coño, eh! ¡Con la baloneta! ¡Pinche boludo, pues! Abajo y arriba Aquí, pasillo Lo de la baloneta quedó grabado, eh Verde ¡Ole, torduuevos! ¡Coño, eh! ¡One hit! ¿Cogiste esa lata? Pone ahí, ahí, ahí ¡Ole, tus huevos! ¡Ole, tus huevos! ¡Ole, tus huevos! ¡Uno, 54! ¡Ole, tus huevos! ¡Casi, casi, eh! ¿Cuánto, uno? ¡Uno, 54! ¡Ah! Oíste, un tiro Un muerto hizo aquí, eh A la botella verde, eh ¡Qué flipa! ¡Ah! Y lo de la baloneta se ha grabado, eh Que lo sepáis ¿Eh? Me dio tiempo grabarte Por el agujero Y dije yo ¡Ahora! ¡Up mejorar! ¡Suscribete! ¡Suscribete! ¡Un muerto!